Con el sueño que con mucho empeño vamos a seguir So relax, slow time we go from the house So relax, slow time we go from the house Llega la crema, familia en escena, escupiendo como lava la música en mi tierra Y todo lo simple convertirlo en múltiples maneras Si esperas a que te explique morirás en una cuerda Así es como se juega a demostrar habilidades en la caja rimando, encestando verdades Como Mohammed destrozando estos guates, yo nací para explotar como kamikaze en las bases Y sigo maldito pizarro cuando escribo, nunca pierdo el estilo Cuando me paro frente al micro los destrozo, pero tampoco me hago ningún lío Si pues así igual a ustedes no les da la caja Si ganan sus escuelas encerrado en telarañas Aquí la habilidad insana va con un vaso de mala maña Como trago añejo fermento tus entrañas Desde JDB me desayuno a tu ñaña Desde el poder con todo mi flow You know my baby preta soy yo Y la familia que tienen el don como el what, what, the DJ soy beat, you know Destrozamos al intruso mis dos, un clasi verso que no saben de yo Y la familia tenemos el control, what, what, the JDB in that song Siento que he encontrado todo y no puedo contarte mas, ey, se le salio el disfraz Yo supe que nací para ser escuchado y no solo para escuchar la comedia que hay detrás Hacen mas y mas, mucho de lo mismo aburrir si no construyes bien tu puente no servirá No vas a poder cruzar porque no eres sato y el impacto de mi calidad los tiene putrefacto Habilidad, estilo puro en el texto, el entrenamiento me hizo un maestro Sin pretexto, JDB, la familia, yo la represento, ah, en toque Ahora ya lo ves, en balas, el camino yo muy bien Tranquilo, digo, escribo cuando cojo un poco de aire Escucha el contenido, es pa' que la calle la baile Subirma en la cabeza, va, de arriba para abajo Mucho contenido en las palabras, las de encajo Subirma en la cabeza, va, de arriba a abajo Mucho contenido en las palabras, las de encajo The family, muy preparado Aleta desde pequeño, in the neighborhood, my school It's burning girl times con los homies Domingo en la mañana, con la clica pa' cantar, rumando en life Vuela, soy gay, como puedas, que no hay manera pa' quedarse atrás, ah Siento el poder con todo mi flow Lo más baby, breta, soy yo La familia que tiene en el don, como el guac, 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 de DJs, baby, you know So relax, we go from the house So relax, we go from the house Es la familia, es de JDB Records Si el típico la produce Y NastyFan Es la que ha NastyFan En el área socio Al mundo Al mundo Al mundo Esa es la familia Real shit Esa es la familia Gracias por ver el video.